¡Gracias! Hola. Bueno, Sandra, yo no voy a andarme con rodeos. Ya sabes que en unos días finaliza tu contrato, ¿no? Sí. Siento tener que decírtelo así, pero bueno, tu rendimiento no es el que la empresa esperaba de ti, así que no te lo vamos a renovar. Pero si en la cena de empresa me habías dicho que sí. Que es que no trabajo bien, no hago lo suficiente. Sí, sí, si trabajas bien, lo que pasa es que, bueno, en la empresa necesitamos un perfil diferente para tu puesto. ¿Qué perfil? Otro. ¿Qué otro? Otro, que se ajuste mejor a los criterios técnicos de la empresa. Vamos, que me despides. No, no te despedimos, Sandra. Simplemente no te renovamos el contrato. Cuando me habías dicho que sí. Vamos, que todas las palmaditas en la espalda y las horas demás que he hecho sin rechistar, tú... Tú te limpias el culo con ellas, ¿no? Por favor, Sandra. Ten valor. Ya que lo tienes para despedirme, tenlo para decirme por qué. Mira, vamos a hacerlo más sencillo. Me vas a poner aquí tu mail personal y nosotros te vamos a enviar la documentación que tienes que firmar. No echas ni a Velasco ni a López cuando sabes que trabajan peor que yo. Pero claro, son hombres, ¿no? Esto es una decisión personal tuya contra mí, ¿no? No entres en lo personal. No te conviene. ¿Es una decisión irrevocable? Me temo que sí. Pues no entremos en lo personal. Arantxa, tráeme los papeles para que los firme Sandra. Gracias. En el baño de la discoteca. Enhorabuena, Sandra. Tranquila, no te asustes. Y bienvenida a El Jefe Enrollado. El primer programa de cámara oculta de Reality TV en el que a los empleados se les premia con una subida de sueldo y un contrato indefinido. ¡Saluda a la cámara! ¡Tú has sido nuestra primera ganadora! ¡Que no te despiden, mujer! ¡Que tu jefa te premia con el primer contrato indefinido del programa! ¡Aquí lo tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, Sandra. ¿A qué esperas para firmarlo? Esto está pasando de verdad. Esto está pasando de verdad. ¿A qué? Ahora, vamos a mirar. Vamos a mirar. Gracias por ver el video.